Cuento uno con la suerte de tener estas camisetas y decía el mismo Lucho, tiene más camisetas mías usted que yo. Hoy estamos con Santiago Mejía, tiene una colección de más de 500 camisetas, solo camisetas, sin contar otros productos, porque como él dice, se pierde la cuenta. Santiago, bienvenido a Pulso y bueno, cuéntenos de todo esto. Pues sí, esto es una pequeña parte de la colección, de esa bella herencia que me dejan mis abuelas, tanto paterna como materna. Todos en la familia somos hinchas de Santa Fe, pero pues uno lo llevó como un poquito más allá que el resto. Usted pasó el nivel. Sí, ya. Santiago, ¿cuántos años tiene? Tiene 25 años. ¿Y a qué se dedica en este momento? Soy publicista. Yo le voy a meter, hermano, me voy a meter de acá de chismoso porque es que también estoy viendo, es que vean, vean todo lo que hay acá. Esto parece una tienda y acá hay camisetas, no sé, vamos a coger al azar. Esta camiseta. Es un topper de entrenamiento, entonces puede ser 97, 98. Usted nos estaba diciendo que en medio de las 500, 6, 508 camisetas. Que tiene, es de un tiempo para acá, del 90 para acá, por ejemplo, esta. Sí. ¿Por qué decide, digamos, coleccionar de cierto tiempo y decir, bueno, también por lo complicado, pero también decir, oiga, ¿por qué no de 70s, 80s o cuando fuimos campeones por primera vez? Yo digo que, digamos, el que mucho trata de abarcar, poco obtiene. Entonces, digamos que siempre fue la meta como primero los 2000, los 90s, que es como más fáciles de adquirir y de conseguir. Y ya después de que uno llene, mira hacia atrás porque, digamos, es un mercado más reducido, es más difíciles de conseguir, son más difíciles de obtener. Entonces, que, digamos, por eso, más bien lo dejamos así, por el momento de los 90s. Y que a mí me gusta ponérmelas. O las del, antiguamente son más pegadas y sufre uno. ¿Cuál es la camiseta, quizás, que usted diga, es mi preferida? Uf, varias. Esta, digamos, por ejemplo, la Patrick de que, de cuando muere César Villegas, que la sacan en homenaje. Entonces, al Villegas que era el presidente de Santa Fe en esos años, esta fue un camello conseguirla. Llego que he tenido varias camisetas que han pasado por mis manos de varias marcas, pero esa, digamos, está de luto. Nunca más la he vuelto a tener, solo me ha llegado esa y, digamos, que la he conservado, la banda cruzada de Santa Fe. Vamos, esta camiseta tiene una historia particular y es porque en los 90s llega a dirigir un técnico argentino. En el 95, llega a dirigir un técnico argentino. Y el técnico tenía la idea de que la mala suerte de Santa Fe y los malos resultados eran por la camiseta. Y ese timodolio de camiseta lo utilizaba el Santa Fe C. Digamos, eran como las inferiores de ese momento. Entonces, digamos que la utilizan para un partido en Medellín, contra el Medellín y perdemos 2-1. Ahí se le acabó la cabal al técnico. Duró un partido, pero digamos, pues fue una camiseta que utilizaron, solo ese partido. Igual que la de luto. Esta, digamos, esta sabieta del 93, me gusta mucho. O sea, no... ¿Es más el diseño? No, me parece muy bonita. Me gustan mucho las mangas largas. Tienen una cierta debilidad por ellas. Y además que esta me la pasó un amigo en un negocio que hicimos y, bueno, digamos que me llamó bastante la atención esa sabieta del 93. Falta conseguir la blanca. No, y viene con sus detalles. Con la luz podemos ver que esto brilla. Sí. O sea, tiene sus cosas. Ya que estamos acá en medio de mirar las camisetas, ¿las tiene por orden de años o cómo es este tema? ¿También cómo las organiza? Sí, por años. De las primeras hasta las últimas. ¿Uno cómo hace, o Santiago, personalmente, cómo hace para no olvidarse qué camiseta tengo? En medio de tantas camisetas. Es medio obsesivo un poquito. ¿Todos los días hago inventario? No, me toca uno... Digamos, yo en lo personal tengo un álbum en el teléfono que ya sé cuáles tengo. O sea, que ustedes... O sea, de memoria sé que tengo. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue, digamos, la primera camiseta que llegó a las manos de Santiago y que de manera directa o indirectamente fue la que empezó con todo esto? Yo tuve un inconveniente y vendo las primeras que tuve. La primera, digamos, la más bonita fue en el 2010 que me regala mi abuela Olga en el 2011. Digamos, se va un tiempo después, la logro recuperar. Pero ya después, como en el 2013, 2014... 2013, perdón, por el cumpleaños de Santa Fe, el 2013, mi mamá me regaló una camiseta de presentación 2009, un bro. Y de ahí para acá es donde empieza todo. O sea, ¿diez años? Sí, pues nunca fue con el fin de, digamos, quiero ser un coleccionista, ¿no? Me gustaban, me vestía así por la universidad, era... El diario vivir era eso. ¿Cuál es la camiseta con la que empezó toda esta locura? Una buena locura, una linda locura. Así como llaman el loco lindo, esto también es muy lindo. Con esta 2010 que me regaló mi abuela de cumpleaños en el 2011. ¿Tiene el león acá en medio del...? Para mí es de las... O sea, el parto del valor... Sentimental es... Para mí es de las más bonitas. Clásica. ¿Con esa inició y lo inició fue su abuela? Sí, o sea, digamos, de pequeño me han regalado, pero pues se refundieron. Pero ya de... Que ya uno tiene más conciencia y demás con esto. Fue un regalo de cumpleaños, navidad. Cumpleaños. Dijo, voy a la fija con esta camiseta. Sí, mandó un tío mío a que me la comprara. ¿Qué malo podía pasar? Nada. Tener solo... Que se enviciera a mí. No, no, no. No tenía nada más de malo. Esa camiseta me hace acordar de una historia que nos estaba contando ahorita y le voy a meter mano, porque creo que la vi, pero no le tocó a Santiago. No, no le tocó a Santiago. Los 200 años. Y usted nos contaba una historia bastante particular que quizás la gente no conoce o no recuerda y es el tema de los sponsors. Sí. Esa camiseta llega a tener cuatro formas de utilizarse. Ah, por acá está también la otra. Primero empieza con Águila. Cuando Águila se va, en el 2010. Antes de Águila irse, tienen esa edición de los 200 años, conmemorativa el 20 de julio, la independencia de Colombia. Después Águila en ese momento se va. Santa Fe fue casi con la camiseta limpia, sin patrocinio. Que para mí es más bonito así. Es de donde sale la frase icónica de Luis Ma, diciendo, quien quiera estar, estará. Quien no. Lo más importante es que esté esto, el escudo. Ya quien quiera estar, estará. Digamos que se utilizaron así y ya para acabar el semestre, para acabar el año, pasa a serumbro.com. ¿Cuál es esa camiseta que usted diga, es rara? Hablando precisamente de esto que es tan tradicional, que ha tenido sus variaciones. Pero que usted diga, es que esta sí eres muy rara. No, son muchísimas. Esa amarilla la utilizaron en Barranquilla, contra el Junior. Por eso, digamos, esa camiseta se utilizó de dos formas, dos modos. ¿Este es el himno de Bogotá? Sí, que lo escribieron mal. ¿Generó polémica en su momento? ¿Causó polémica en su momento porque estaba mal escrito el...? Y se utiliza de estas dos formas, manga larga y manga corta. Omar Pérez, en las de Omar Pérez. Esta puma manga larga, de uno de mis ídolos de infancia. Tengo la suerte también de tener una gran relación con él. De Lucho Llanes. Esta camiseta fue preparada para Libertadores ese año, en el 2006, cuando volvimos a Libertadores, después de tantos años. Entonces, digamos que cuento uno con la suerte de tener estas camisetas y decía el mismo Lucho, tiene más camisetas mías usted que yo. Esta camiseta me hizo acordar un partido que es muy memorable, no solo para los hinchas de Santa Fe, sino quizás para todo lo que pasó en ese contexto en el país y es contra el Real Madrid. También la... ¿Hay esa camiseta por ahí? Sí. ¿La tenemos? Pues hasta por... Puro, 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 puro. Esta. Es la del partido que trae el Real Madrid. Que trae el... Que Santa Fe... A Díaz demanda a Puma por utilizar el escudo del Real Madrid. Por eso las de juego, las que salen en juego después, esa sí no la tengo, la de juego. Pero las que salen en juego, tienen el escudo así, tapando... Ah, o sea, como que se lo ponen encima para... Para tapar el escudo del Real Madrid porque no puedan salir a cambio. Sí, los temas legales... Ajá. Esta, digamos, por ejemplo, es otra... También para mi joya, es la que utilizan el Día de las Madres, que copian la idea de Argentina, de Quilmes... El jugador, tiene el nombre de la mamá en la camiseta. Esta colección, pues me imagino que lo ha llevado a conocer los ídolos. Digo que es lo más bonito. Digamos, por ejemplo, me pasó Julio... Julio era un maestro. Julio era muy buen portero. Giannis, Giannis para mi marca, digamos, ese Santa Fe de uno volverse a alegrar. Volver a ir a la Copa Libertadores. La celebración de Giannis dando el bote y... Digamos que eso, con Leder también. El poder hablar uno con ellos, con Pacho Delgado. Bueno, con muchos que uno ha logrado coincidir. Es eso. Hablar con ellos, conocerlos como personas. Que le cuentan a uno las anécdotas de tal partido, de tal momento. Santiago, muchas gracias por abrirle las puertas a Pulso, a todos los seguidores de Pulso. Y, pues, de conocer toda esta historia. La gente que también quiera iniciar o esté ya en el proceso, vean. No se desmotiven. Que pueden tener también su colección. Es bastante de paciencia y de amor. De amor por Santa Fe. Sea así no sea Santa Fe, el equipo que sea así decide empezar a coleccionar. Son esas tres cosas. Paciencia, amor y suerte. Santiago, muchas gracias. Ustedes.